Música Macho individual, puro de pedigree, para lo cual invitamos al señor presidente de la Sociedad Rural de Huinka, al señor Patricio Melián, y al director de la Asociación Argentina y Creador de Jérefor, Alberto Iturriós, para que hagan entrega de los presentes. Música Adelante. Música 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 Estoy muy contento, y el toro, tenía mucha fe en el toro porque, sobre todo, es un toro de futuro, un toro, digamos, muy moderado, con mucha carne, entonces, es un toro que tiene 19 meses recién. O sea, es un toro que tiene un futuro terrible. Sí, yo digo que sí. Coméntanos un poquito sobre la poscana, sobre lo que es la cabaña, hace cuánto que se ha iniciado, este, ¿cómo ha sido? Bueno, nos iniciamos de casualidad, yo ya con cierta edad avanzada, hace 10, 12 años, y para entretenerme un poco, empecé con esto, y después, bueno, lo agarré un poco más en serio. Y, este, las madres están en un campo de cría, en la Bulaye, y la preparación se hace en mi pueblo, donde yo vivo, lo he sido, en Pascanas. La poscana, precisamente, tiene que ver con el nombre, este, quichua, me decía, de... Sí, es un nombre quichua de... De Pascana, en realidad. De Pascana, en realidad. Ese, simplemente. Entonces, el toro, este, es Puscana, X4. ¿Cuántos ejemplares trajo hoy? Trajimos un trío diente-leche, que salió un campeón diente-leche, un trío, este, de vaquillón a dos dientes, que salió campeón dos dientes, y un trío, este, diente-leche, este, digamos, un trío dos dientes, y un trío diente-leche de vaquillón a las dos, salió un campeón. ¿Van para la venta del campeón o se lo lleva de vuelta a la cabaña? Bueno, estamos estudiando, pero creo que va de vuelta a la cabaña. ¿Con qué expectativa? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha comenzado en cuanto a lo que es la venta de animales de...? Y bueno, recién comienza. Recién comienza, ¿no? Sí, recién comienza. Vamos a ver qué pasa. ¿Y tranqueras adentro? Tranqueras adentro estamos trabajando. Sobre todo, engordamos, engordamos, este, las crías, tenemos un campo de cría, así que, ¿qué va a ser? Trabajamos con vacas. Muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente. Gracias, muchas gracias a ustedes, este, y siempre acá en Winca he tenido buenos resultados, así que, me voy siempre contento. De la Puscana, sociedad, de la Puscana de Juan Carlos Bono, le invitamos a acender contra los bonos que pasen a recibir por favor. Felicitaciones, buen aplauso. Permiso, hijo. Permiso, hijo. Y apelazo a los presentaciones. Felicitaciones, buen aplauso. Corremos el... Pónganse para la foto, por favor. Foto, foto. Para acá. Ahí está. Vamos a ver. ¿Todo todo? Sí, sí. Y también, el gran campeón Jereford, macho de la cabaña La Pucana, de Pascanas, provincia de Córdoba, que allí viene. Ahora sí, gran campeón hembra, Aberdinangus, cabaña La Margarita, de Litomar, Sociedad Anónima, de Rancul. Y gran campeón hembra, Jereford, de cabaña Lañata, de Amadeo Berito, también de Rancul. Allí están los exponentes que van a estar abriendo el remate luego del almuerzo criollo, el almuerzo de camaradería, mejor dicho, en el salón principal. Toda la gente se agolpará aquí, como es ya un clásico para saber, pero seguramente la puja hoy va a ser importante, porque hay muchos que no quieren ya que se los lleve esta misma persona. Así que bueno, habrá que poner todo lo que hay que poner para poder lograr esto. Vamos a hacerlo circular un poquito, gracias al periodismo gráfico, al periodismo televisivo, radial, a todos, a la gente de Puntal que está transmitiendo en directo, muchísimas gracias. Para todos ellos, entonces, allí están paseando el gran campeón macho, Averdinangus, de cabaña La Margarita de Litomar, Sociedad Anónima, el gran campeón macho, Jereford, de La Pucana, de Pascanas, provincia de Córdoba, la gran campeón, Averdinangus, de cabaña La Margarita de Litomar, Sociedad Anónima de Rancul y la gran campeón, Jereford, de La Cabaña, La Ñata, del amigo Amadeo de Lito de Rancul. Muchísimas gracias, muchachos, y felicitaciones a los cabañeros, a los cuidadores.